Hola, soy el pastor Mark Finley, y por los últimos 50 años he viajado por el mundo compartiendo las verdades de la Palabra de Dios con decenas de miles de personas. He hablado en más de 100 países y he escrito más de 70 libros. Y hoy quiero compartir contigo 7 hechos que no sabes sobre los sabienditos del séptimo día. Ahora, cuando estudias sobre lo que una fe religiosa cree, siempre es sabio no ir tras lo que los otros dicen sobre ellos, pero también para ir a lo que dicen ellos de sí mismos. Por ejemplo, si quiero aprender algo sobre el hinduismo, el islam, o los bautistas, o los prediterianos, o los católicos, o cualquier fe cristiana, es justo ir a la fuente original y averiguar lo que ellos creen. Así que no vamos a sacar los mitos al aire sobre los sabienditos del séptimo día. Recientemente se escribió un libro llamado Lo que los adventistas del séptimo día creen. Y lo que vamos a hacer es mirar las enseñanzas de los adventistas como se describe en este libro y como yo las comparo a la Palabra de Dios. Mucha gente se sorprenderá al saber que los adventistas del séptimo día son cristianos, creyentes en la Biblia. Adventistas del séptimo día. Y de hecho, esta es la opción número uno de lo que no sabía de los adventistas, que la Biblia es la única fuente de fe y práctica. Ellos creen que la Biblia es autoritaria. Se basa esto en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16, que dicen, La Biblia enseña que la Biblia enseña que la escritura es la base de nuestra fe. Los adventistas del séptimo día creen eso. La Biblia también afirma que está inspirada por Dios, divinamente inspirada. En 2 Pedro capítulo 1 y el versículo 21, la Biblia lo dice de esta manera. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra viva de Dios. Y como estos profetas hablaron de que revelaban la voluntad de Dios a la humanidad, los adventistas del séptimo día creen también en esto. Ellos no tienen una fuente bíblica extra, lo contrario a lo que algunos enseñan, que reemplace a la Biblia. Los adventistas del séptimo día creen en la Biblia y solo en la Biblia, y tienen su fe o su fuente de fe y práctica en esto. Y esto nos lleva al sorprendente hecho número 2. Los adventistas del séptimo día creen que hay tres coeternas y coiguales personas en la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está basado, por supuesto, en las propias Escrituras. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, la Biblia habla de la pluralidad de la Deidad. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, la Biblia lo dice de esta manera. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahora, eso es un pasaje muy fascinante. La palabra para Señor ahí es Jehová. Así que dice Jehová nuestro Dios. La palabra para Dios es Elohim, que es la forma plural de Dios. Y luego dice el Señor uno es. La palabra uno, ahí es Akar. Ahora, quiero que entiendas esto. La palabra Akar no es como el número uno, número dos, número tres. Es una palabra hebrea diferente. La palabra Akar tiene que ver con la fusión de igualdad. Así que la tarde y la mañana fueron el primer día. Dos elementos de tiempo y tiene el primero o un día, día Akar. Por ejemplo, también cuando un esposo y su esposa se casan, se convierten en uno, Akar. Los dos se convierten en uno. Son dos seres separados y distintos, pero hay una unidad de mente, una unidad de corazón, una unidad de propósito. Así que la Biblia dice, el Señor Jehová, nuestro Dios plural, es uno, que es Akar, Jehová. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres diferentes seres que tienen el mismo propósito, tienen el mismo deseo, siguen los mismos planes, tienen diferentes roles en la Deidad, pero están unidos en la salvación y la alegría y la felicidad de la raza humana y, por supuesto, el universo entero. Ahora bien, cuando vas al Nuevo Testamento, hay repetidas referencias de la Deidad. La Biblia no usa el término Trinidad y muchas personas están confundidas. Se intenta usar esa palabra que ha equivocado el entendimiento de eso. Pero déjenme ver, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y esto nos va a ayudar a entender un poco sobre la Deidad. Mucha gente se sorprende cuando se enteran de este hecho sorprendente sobre los adventistas del séptimo día, que son cristianos creyentes de la Biblia, quienes están comprometidos a la autoridad de la palabra de Dios y que creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creen en la naturaleza eterna de la divinidad. Esto es lo que la Biblia dice en 2 Corintios 13, verso 14. Dice, La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los otros. También en este pasaje, también en este único pasaje, tienes al Señor Jesucristo, tienes a Dios y tienes al Espíritu Santo. ¿Recuerda el bautismo de Jesús? Jesús está siendo bautizado y como Cristo está siendo bautizado, una voz viene del cielo, del Padre, que dice, Este es mi Hijo amado y en quien estoy muy complacido. Y ahí, en ese momento, también el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Así que tienes a Jesús, tienes al Padre hablando desde el cielo, y tienes al Espíritu Santo viniendo sobre él. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió como una paloma, y lo encontrarás en Mateo capítulo 3. Tienes lo mismo en la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Jesús fue el principal arquitecto y diseñador, ya que Dios trabajó a través de su Hijo como el real agente activo en la creación. La Biblia dice en Efesios 3, versículo 9, que Cristo creó los cielos y la tierra, pero en Génesis 1, 1, dice que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo armonizar eso? Dios es esto. En general, Dios es el arquitecto, es el principal diseñador, pero trabaja a través de Jesús como el agente activo en la creación. Cristo logra eso a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién creó el mundo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una unidad crearon el mundo con ese propósito común. ¿Qué cree un adventista del séptimo día? Ellos creen, primero, que la Biblia es la palabra de Dios, el fundamento de la fe. En segundo lugar, creen que la eternidad de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y coeternos. Tercer lugar, esto realmente te va a sorprender. Los adventistas del séptimo día no creen en la salvación por obras. Ellos no creen que sean salvos por lo que coman o por el día que guardan o las obras externas que realizan. Los adventistas del séptimo día están sólidamente comprometidos con la enseñanza bíblica de justicia por la fe en Jesucristo. Están sólidamente comprometidos con el hecho de que somos salvados por gracia y únicamente por gracia. Ahora encontrarás eso en Efesios capítulo 2, versículo 8. Los adventistas no creen que las obras que hacemos nos van a salvar. Este es el capítulo 2 de Efesios. Efesios, hay muchos críticos de los adventistas del séptimo día hoy que dicen que los adventistas del séptimo día somos legalistas. Vamos a llegar a eso en breve. Lo leamos en Efesios capítulo 2 y déjenme ser muy claro, muy claro. Efesios 2, versículo 8. Y dice esto, Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los adventistas del séptimo día creen que podemos llegar a Jesús, que el único que nos salva es la muerte de Cristo en la cruz, que somos salvados por su gracia, nuestra fe. No somos salvados por la fe. La fe es la mano que se aferra a la gracia que nos salva. ¿Qué es la gracia? La gracia es la misericordia de Dios. La gracia es el perdón de Dios. La gracia es la bondad en Dios. La gracia es quien Dios es. Él nos alcanza a nosotros en nuestras debilidades, nuestra locura, nuestra pecaminosidad. Y dice, hijo mío, colgué en la cruz por ti. Los clavos que traspasaron mis manos fueron por ti. La sangre que corría por mis sienes fueron por ti. Puedes venir. Puedes venir y encontrar perdón y misericordia. La Biblia dice, sin el derramamiento de sangre, en el Biblio 17, 11, sin el derramamiento de sangre no hay remisión. ¿Por qué? ¿Por qué las Escrituras dicen eso? Porque la sangre representa la vida. Y en la cruz del Calvario, la vida de Cristo fue vertida por ti. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron separados de Dios. Desobedecieron a Dios. La culpa llenó sus almas. Separadas de Dios, fueron separados de la fuente de vida. Jesús vino a vivir la vida que ellos deberían haber vivido. Jesús fue el segundo Adán, según Romanos capítulo 5. Jesús es el segundo Adán. Él viene y cubre el terreno que Adán debería haber cubierto. Él redime nuestras fallas. su vida perfecta en el juicio final está en el lugar de nuestra vida imperfecta. La Biblia dice en Hechos 4, versículo 12, no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos excepto en el nombre de Jesús. Así que los adventistas del séptimo día no creen en la salvación por obras. Ellos creen en la salvación por gracia y solo por gracia. Pero, pero espera, amigo. ¿Qué nuestro texto dice? ¿Pero acuerdas? Nuestro texto dice, no por obras para que nadie se gloríe, en Hechos capítulo 2, versículo 9, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. La gracia nos lleva a la obediencia, no a la desobediencia de hechos. En Romanos 1, eso es lo que Pablo dice. Él dice, les he dado la gracia para la obediencia. Entonces, la gracia de Dios perdona nuestra culpa pasada, pero también es operativo como un principio dinámico vivo del Espíritu Santo en nuestras vidas para cambiarnos, para hacernos de nuevo. Entonces, somos creados para las buenas obras. Los adventistas del séptimo día creen que la fe te lleva a tener una relación con Cristo, que cambia tu comportamiento. Los adventistas del séptimo día creen que la gracia no solo perdona nuestro pasado y nos libera de la culpa del pecado, sino que nos libera de la garra del pecado. Ya no estamos más bajo la condenación de los pecados. Romanos 8, 1. Ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús, pero tampoco estamos bajo la esclavitud de los pecados. Romanos 8, versículo 15 en adelante. Así que la gracia nos libera de la condenación de la ley, pero también nos libera de la esclavitud y la tiranía y las cadenas del pecado. La gracia nos lleva a la obediencia. Este es el por qué Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, aquí está uno de los mayores malentendidos que muchos cristianos evangélicos en particular dicen. Los adventistas del séptimo día creen que eres salvo por la ley. No es así. Los adventistas creen que eres salvos por gracia, pero creemos que esa gracia es tan buena que entra en nuestra vida y nos lleva a vivir vidas piadosas y obedientes. Ahora, cuando hablamos acerca de los mandamientos, la gente siempre dice, bueno, no somos salvos por la ley y por lo tanto estamos bajo el nuevo pacto. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto? ¿Qué significa estar bajo el nuevo pacto? En Hebreos, capítulo 10, y el versículo 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es Jesucristo, quien murió por nosotros, entrando en nuestras vidas por el Espíritu Santo, escribiendo su ley en nuestra mente, así que la conocemos, y escribiendo su ley en nuestro corazón para que la amemos. Así que de eso se trata el nuevo pacto. Cuando la gente me dice, bueno, usted no está bajo la ley, está bajo la gracia, ¿qué significa estar bajo la ley? Significa estar bajo la condenación de la ley. Significa que la ley que has quebrantado te condena. Significa estar bajo el sistema de la ley como un método de salvación. No estamos bajo el sistema de la ley como un método de salvación, sino bajo la gracia de Dios como método de salvación. Pero ya conoces al apóstol Pablo en Romanos, capítulo 3. De hecho, él lo pone de esta manera. Pablo dice en Romanos, el tercer capítulo, versículo 31, versículo 31, ahí dice, ¿anulamos a la ley a través de la fe? Ciertamente no. Al contrario, confirmamos la ley. Así que Pablo dice, mira, estoy llegando a mi conclusión, sea cual sea, que no es la conclusión de Pablo, sino una conclusión errónea. Pablo dice aquí, ¿anulamos la ley por la fe? No, para nada, sino que confirmamos la ley. Entonces, cuando los adventistas del séptimo día oran a Dios para vivir una vida obediente, no están tratando de ser obedientes por sus propias fuerzas. Están confiando en el Espíritu Santo para que escriba la ley en su mente, para que la conozcan, en sus corazones, para que las amen. Pero entonces alguien dice, pero usted los adventistas guardan el sábado. El sábado es el Antiguo Testamento. Eso es el judaísmo. Espera un minuto. Vamos a analizar este punto. Este es el cuarto hecho sorprendente sobre los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no aceptan el sábado como un requisito legalista del Antiguo Testamento, como una reversión al judaísmo. Los adventistas del séptimo día quieren remontarse mucho más allá del judaísmo. Quieren volver al libro de Génesis. Y está en el capítulo 2 de Génesis, y ustedes pueden ir allá. La Biblia dice de esta manera, Génesis, el segundo capítulo, versículos 1 al 3. La Biblia habla de la creación de nuestro mundo. Ahora, recuerden que no hay ningún judío en la creación. ¿Cuándo fue que llegó a existir la raza judía? En los días de Abraham. Y eso fue ciertamente más de 2,200 años después de la creación. Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, y esos 12 hijos se convirtieron en las tribus de Israel. Así que no había judíos en la época de la creación. Noten lo que la Biblia dice en Génesis capítulo 2. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ahí, en la creación, Dios crea el séptimo día. Sábado. Él descansa en sábado. Nosotros descansamos porque él descansó. Bendijo el sábado. Puedes obtener una bendición cualquier día en que adores. Pero los adventistas del séptimo día creen, basados en Génesis 2, que Dios puso una bendición especial dentro del sábado. Y como venimos cada sábado, anhelamos esa bendición. Dios santificó el sábado. La Biblia dice que lo apartó como una mujer es apartada en matrimonio para un hombre. Nosotros adoramos a Dios todos los días de nuestra vida. Vivimos vidas de adoración, pero un día es especial santificado. Un día es especialmente apartado. Es por eso que los diez mandamientos en Éxodos capítulo 20, la Biblia lo dice así. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es el sábado del Señor tu Dios. Dice, recuerda. ¿Por qué Dios dice recuerda? Porque sabía que nosotros nos olvidaríamos. Nota que no dice, recuerda el sábado porque en seis días Dios creó los cielos y la tierra y el sábado es el sábado de los judíos. Él dice en los mandamientos que es el sábado del Señor tu Dios. Alguien dijo que los mandamientos fueron clavados en la cruz. ¿Puedo preguntarte, qué mandamientos fueron clavados en la cruz? ¿Fue el primero que dice, no tendrás otros dioses ante mí? ¿Fue el que dice que no debes hacer ninguna imagen grabada? ¿Fue el que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano? ¿Fue el que dice, no matarás? ¿No cometerás adulterio? ¿No robarás? ¿No darás falso testimonio? ¿Honrarás a tu padre y a tu madre? ¿O cuál dices? Tú dices, oh, espera, un minuto. Nosotros como cristianos fuimos motivados a guardar por el Espíritu Santo nueve, pero dejaremos el décimo, el sábado clavado en la cruz. ¿Tiene eso algún sentido? Dice Dios, escribiré mi ley en tu mente y la escribiré en tu corazón, excepto el cuarto mandamiento el sábado. Tú ves que el sábado identifica la validez de toda la ley de Dios, porque tú lees, no tendrás otros dioses, ellos no adorarán imágenes, porque, ¿por qué no deberías hacerlo? ¿No matarás? ¿Por qué no deberíamos hacerlo? ¿No robarás? ¿Por qué no deberías hacerlo? Pero cuando lees el cuarto mandamiento, que es el sello de toda la ley de Dios, dice, recuerda el día sábado para santificarlo, porque en seis días el Señor Dios creó el cielo y la tierra. La razón por la que la ley tiene validez es porque somos criaturas y Él es el Creador. La razón por la que la ley tiene validez es porque no evolucionamos. Eso es porque Dios nos hizo, Dios nos creó, Dios nos formó. Así que la ley tiene validez porque servimos a un Dios Creador que nos ha dado principios de vida y la ley revela cómo amar. Si se pudiera resumir toda la ley en una sola palabra, es esta, es el amor. Si lo resumes en dos frases, es el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero la forma en que amamos a Dios es guardando los primeros cuatro mandamientos. La forma en que revelamos el amor al hombre es entendiendo los últimos seis mandamientos. y así el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no es la violación de la ley. Como dijo Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 17 cuando dijo, no creas que he venido a destruir a la ley de los profetas, no he venido a destruir, sino a cumplir. Alguien dice, ¿hay alguna evidencia en todo el Nuevo Testamento sobre el sábado? Bien, Lucas 4 versículo 16 dice que como, que como es que Jesús guardó el sábado. En Mateo capítulo 24 él dijo que cuando tengas que huir de Jerusalén y las pruebas que vengan tendrás que hacer, no puedes hacerlo en sábado. Jerusalén fue destruido 70 años después de Cristo, casi 37 años después de la muerte de Cristo, pero allí, sin embargo, dijo a sus seguidores que oraran que su huida no fuera en sábado. ¿Por qué diría él eso si no estuvieran guardando el sábado? Pero sabes, en Hechos capítulo 13 es que el apóstol Pablo, el apóstol Pablo reúne a la ciudad entera y como él trae esa ciudad, juntos adoran en sábado. En el versículo 42 dice lo siguiente, dice en el versículo 42, entonces cuando los judíos salieron de la sinagoga, los gentiles rogaron que esas palabras fueran predicadas el próximo sábado. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que dice después de eso? Lo que Pablo dice, dice él a los gentiles que regresen mañana, de ningún modo. se darán cuenta de que dice, el siguiente sábado casi toda la ciudad se reunió para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no les dijo Pablo que volvieran el primer día de la semana? Ya ves, el sábado es de importancia eterna. El libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. La Biblia es la base de nuestra fe únicamente. Proporciona el fundamento de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos en la creación. Trabajan juntos para iniciar el plan de salvación. Jesucristo murió en la cruz del Calvario como nuestro único salvador. Somos salvados totalmente por gracia, pero esa gracia nos lleva a la obediencia, nos lleva a la obediencia de todos los mandamientos de Dios y guardamos el sábado no como un símbolo de legalismo, sino que guardamos el sábado como un reconocimiento de que Él es nuestro Creador y nosotros somos sus criaturas. El sábado es un símbolo de justicia por la fe, no justicia por obras, porque en sábado descansamos, descansamos en su amor, descansamos en su cuidado, descansamos en su bondad, descansamos en su salvación y descansamos esperando la nueva creación. Aquí está el siguiente hecho sorprendente acerca de los adventistas del séptimo día. Adventistas del séptimo día. El séptimo día. Hecho número cinco. Creemos en la esperanza. Somos gente de esperanza. Creemos en la promesa de Jesús de que Él viene de nuevo. Juan 14, versículo 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuera yo os prepararé el lugar. Y Jesús dijo, vendré otra vez. Los adventistas del séptimo día son personas de esperanza. A nuestro alrededor tenemos crimen. A nuestro alrededor tenemos corrupción. A nuestro alrededor tenemos pobreza y contaminación. A nuestro alrededor tenemos desastres y enfermedades. También, también tenemos, o se ve esto alrededor del mundo y vemos este gemido por la liberación. Los adventistas del séptimo día son personas de esperanza. Ellos creen que las señales de los tiempos revelan que Jesús viene pronto. Apocalipsis 1, versículo 7, dice que Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Primeras de Salón de Censes, capítulo 4, versículos 16 y 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ya ves, los adventistas son un pueblo de esperanza. Sus corazones laten con esperanza. Reconocen que este mundo no va a ser destruido en algún desastre termonuclear. Este mundo no va a ser destruido por algún cataclismo en el futuro. Los adventistas son un pueblo de esperanza. Creen en la segunda venida de Cristo. Aquí está el sexto hecho que uno sabía sobre los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día no creen que pueden comer su camino al cielo. Ellos no creen que puedan ejercitar su camino al cielo. Ellos no creen que los hábitos físicos de la vida son salvadores, que les ganen la salvación. Pero aún así, los adventistas del séptimo día están viviendo entre siete y diez años más que sus vecinos estadounidenses. ¿Por qué? Porque creen que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ya ves, los adventistas no practican salud pensando que si lo hacen de alguna manera mágica, eso les hará ganar la salvación. Pero los adventistas hemos reconocido que los seres humanos son holísticos, que reconocen que sus cuerpos son el templo de Dios. Y Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 y 20, dice, ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Los adventistas del séptimo día creen que Dios los creó. Los adventistas del séptimo día creen que Jesucristo los ha redimido. Así que somos dos veces suyos, suyos por creación y suyos por redención. Y como resultado de esto, los adventistas del séptimo día creen que debemos cuidar nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y como vivimos en armonía con los principios de la ley de Dios como se describen las escrituras, mejora entonces la calidad de nuestra vida en un mundo estresante. Mientras descansamos cada sábado y tenemos una mente en paz, nuestra salud mejora. En un mundo de comida de basura, con comidas rápidas como el trigo, el plan de dieta basado que Dios resumió en el libro de Génesis de frutas, nueces, granos y vegetales. Reducimos los ataques cardíacos, reducimos la cantidad de cáncer y podemos revertir algunas de las enfermedades degenerativas de nuestro cuerpo. Ahora, alguien dice, pero espera un momento, la Biblia no aboca por una dieta vegetariana. No todos los adventistas del séptimo día son vegetarianos. Un porcentaje de ellos lo son. El vegetarianismo no es un principio de la fe adventista del séptimo día en el sentido de que sea una doctrina de la fe adventista. Los adventistas reconocen la dieta ideal dada en el libro de Génesis, una dieta basada en plantas. También reconoce que a lo largo de la Biblia, después de los días de Noé, Dios dio permiso para comer carne. Los adventistas creen que una dieta basada en plantas es la mejor dieta, pero no condenan a la gente que come carne o que no han hecho la transición a esa mejor dieta. Sin embargo, los adventistas alientan a la dieta más saludable posible. Aumentan el consumo de alimentos en su estado natural, menos artificiales como sea posible, pero ninguna de estas cosas son principio de la fe. Ninguna de estas cosas son doctrinas. Son más bien principios que Dios ha dado para permitirnos vivir más tiempo y tener una vida más feliz. Los adventistas abogan por un estilo de vida no fumadora. Hablan abiertamente en contra de cualquier hábito físico que destruya nuestro cuerpo. Los adventistas del séptimo día reconocen los peligros físicos y sociales del exceso del alcohol o al alcohol en absoluto e instan un estilo de vida prudente. Así que los adventistas del séptimo día quieren ser un pueblo saludable. Los adventistas del séptimo día quieren hacer una contribución a su sociedad. Por eso hay hospitales adventistas en todo lugar. Por eso hay clínicas de salud adventista. Por eso las iglesias adventistas realizan seminarios de recuperación de conducta y depresión, seminarios sobre cómo revertir la diabetes y escuelas de cocina de estilo natural y programas de manejo de estrés. Queremos hacer una contribución a nuestra sociedad y creemos que honra a Dios si llevamos un estilo de vida saludable. Ahora, aquí está el séptimo hecho que probablemente no sepa sobre los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día ven la Biblia en su más amplia perspectiva. Reconocemos que hay un conflicto entre el bien y el mal en el universo. Apocalipsis capítulo 12, por ejemplo, y estamos mirando allí en Apocalipsis capítulo 12 y estamos buscando por el versículo número 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el antiguo reino del espacio, miles de años atrás, hubo un conflicto intergaláctico, una gran controversia, una batalla cósmica entre el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, por un lado y Satanás y sus ángeles en el otro lado. Satanás había afirmado que Dios era desigual e injusto, Satanás había tergiversado el carácter de Dios y como resultado de ello, dijo que Dios era autoritario, que Dios era un juez vengativo y un furioso tirano. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente? Porque si Dios hubiera hecho eso, todo el universo le habría servido por miedo. Satanás. ¿Dios creó a Satanás? No, en absoluto. Él creó un hermoso ángel llamado Lucifer que proviene de dos palabras en latín, lux y ferre. Lux es que es Lucifer que es portador. Entonces, Lucifer se rebeló contra Dios, quiso tomar el trono de Dios, quiso usurpar la autoridad del Padre según Isaías capítulo 14. Lucifer es expulsado del cielo con sus ángeles malvados. Pero para ser justos con el universo, fue expulsado justo cuando la tierra estaba siendo creada. Dios le dio a los seres de la tierra el poder de elegir. Dios le dio a los seres terrestres, a Adán y Eva, el poder de elegir a quién iban a servir. Satanás viene a Eva en el jardín del Edén y dice, si comes de esta fruta, Dios sabe que serás un ser exaltado. Conocerás el bien y el mal. Si comes de esta fruta, tendrás un mayor espíritu de felicidad y alegría. Eso significa que Dios no quiere que entres en la plenitud de la vida. Él no quiere que tengas este tipo de alegría. Satanás tergiversa el carácter de Dios. Eva participa del fruto, Adán participa de él, inmediatamente comienzan a morir en su cuerpo. Sus cuerpos están decayendo. La paga del pecado es la muerte. Romanos capítulo 6 versículo 23. Dios viene a este jardín y promete en Génesis 3.15 que el Mesías vendrá. ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué fue que vino Cristo? Por dos razones. Vivir por nosotros y morir por nosotros. Él vino a responder por los cargos de Satanás. Vino a limpiar el nombre del Padre. Por eso le dijo a Felipe que si me han visto a mí, han visto al Padre. Juan 14 versículo 9. Porque cada vez que Jesús tocaba ojos ciegos se abrían. Cada vez que tocaba oídos sordos oían. Cada vez que tocaba el brazo marchitado de un hombre se curaba. Cada vez que sostenía a un bebé que había muerto soplaba vida adentro. Lo que está diciendo es esto es lo que Dios es. Dios quiere que seas sano. Dios quiere que estés bien. Mira, el tema de la gran controversia es único. Los adventistas del séptimo día entienden esta controversia entre el bien y el mal. Cristo vino a revelar al Padre y vino a pagar el precio del rescate por el pecado. Él vino a morir la muerte que debiéramos haber muerto. Él llevó nuestro pecado y culpa y vergüenza en la cruz. Ahora, cada ser humano en el planeta Tierra tiene la oportunidad de aceptar este evangelio. Y cuando este evangelio llegue, Mateo 24, versículo 14, llegará a todo el mundo, entonces el fin vendrá. Y antes de la venida de Jesús habrá un juicio cósmico de acuerdo con Daniel capítulo 7. Los libros están abiertos, el juicio está establecido y el universo entero ve que Dios ha hecho todo lo que podía para salvar a todos los seres humanos y que cuando el universo esté satisfecho, que cada ser humano esté en la última oportunidad y elección de servir a Cristo, pero los que han desobedecido se han revelado contra el movimiento de su espíritu. Ellos les han dado la espalda a su amor. Cuando todo ser humano haya tenido la oportunidad de ver eso, cuando se cumpla Apocalipsis 22, versículos 11 y 12, el cual dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Cuando cada ser humano en la tierra haya tenido una oportunidad razonable de hacer su última decisión irrevocable, Jesús vendrá. Vendrá como rey de reyes, vendrá como señor de señores. Los adventistas del séptimo día son un pueblo de esperanza. Porque creen que en el análisis final, Jesús gana y Satanás pierde. Creen que Jesús triunfará. Ellos creen que los poderes del mal serán aplastados y ya no estarán. La Biblia dice que Dios creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Cristo viene. Hacendamos al cielo con él y después de este gran milenio, periodo del que la Biblia habla en Apocalipsis 20, la ciudad santa desciende y mientras desciende el malvado que ahora ha sido resucitado, después de haber sido destruido por el brillo de Cristo, viniendo apresuradamente a esa ciudad que intentaron tomar. Pero aún así el fuego baja de esa ciudad y los devora. Y de las cenizas del viejo mundo, Dios crea un nuevo cielo y una nueva tierra. Los adventistas del séptimo día creen en lo que la Biblia enseña. Que Jesús va a venir, que el plan de Jesús triunfará, que su propósito triunfará, que su reino reinará por siempre, por siempre, por siempre y por siempre. Ahora, este video puede haber estimulado algunas preguntas de tu parte. No he respondido todas las preguntas y ciertamente no he entrado en lo que cada doctor, de cada doctrina, perdón, de los adventistas del séptimo día enseña. Déjenme abrir mi corazón a ustedes. Yo era un chico joven de 17 años buscando la verdad. buscando el sentido de mi vida y empecé a estudiar la palabra de Dios. No me interesaba la opinión del hombre. Quería saber lo que la Biblia enseñaba. Y mientras estudiaba, el Espíritu Santo me impresionó con las verdades que he compartido con ustedes ahora. Las verdades de la Biblia que he compartido contigo hoy. Esas verdades no son simplemente las únicas cosas que los adventistas del séptimo día enseñen. Y si realmente eres un buscador de la verdad, me encantaría ser capaz de responder algunas de las preguntas que tengas o que nuestro personal inclusive pueda responder alguna de estas preguntas. Ahora mira, déjame ser honesto contigo. Si solo quieres debatir, nosotros no estamos interesados en debatir. Sabes que eso dijo en Juan 7, versículo 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Mira, el entendimiento con nuestra cabeza primero viene con un compromiso de nuestro corazón. Y si realmente quieres saber la voluntad de Dios, si eres un buscador de la verdad y si realmente estás ansioso por saber la verdad, yo soy más, estoy más que feliz de compartir contigo personalmente o que mi personal comparta contigo. Si tienes preguntas, nos encantaría responder esas preguntas. Lo que necesitas hacer si hablas inglés es ir a hopelifts365.com barra questions. De nuevo, hopelifts365.com barra questions. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ayudarte en este viaje de la fe. No hay exigencia ni presión, ya sabes. En mi propio viaje de fe, mientras buscaba, estaba buscando la verdad y cuando encontré los verdaderos hechos sobre los adventistas del séptimo día, resonó con lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en mi propio corazón. Resonó con las verdades que había descubierto en la palabra de Dios o en la Biblia. Se encantaría estar en contacto contigo. Y si te gustó el video, haz clic en el botón de suscripción abajo y me encantaría escuchar tus comentarios sobre cuál de estos siete hechos fueron más inspiradores para ti o cuál fue más sorprendente. Solo hazme saber cuál fue más sorpresivo para ti. También estoy encantado de tener esta oportunidad de compartir contigo la palabra de Dios. Sé que hay alguien que está viendo este video en YouTube que eres un buscador de la verdad. En lo profundo en tu corazón quieres saber la voluntad de Dios para tu vida. En lo profundo de tu corazón deseas seguir la verdad. Quiero orar por ti ahora mismo. Padre en el cielo, muchas gracias por la alegría y la oportunidad de conocer tu palabra. Gracias por la guía del Espíritu Santo. Oro por cada uno que está viendo este video en YouTube. Hoy, permite que el Espíritu Santo les guíe para entender tu voluntad y tus caminos y tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén.